Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal, hoy les tengo un top de 6 fragancias para el día de San Valentín, 3 de caballero y 3 de dama. Las primeras opciones que tenemos acá van a ser para dama, Bvlgari Jasmine Noir y para caballero, Chauffeur Ud Malaki. Ambos perfumes son geniales. En Bvlgari Jasmine Noir vamos a encontrar una fragancia que definitivamente la rosa, la flor, el jazmín y todo ese envolvimiento de pétalos hacen de esto algo muy femenino, muy cautivador y sobre todo sexy para poderse utilizar en un día de San Valentín. Esta fragancia, a mi punto de consideración, es una de las fragancias favoritas que a mí me gusta que una persona utilizara que fuese una dama. Vale la pena completamente. Aspecto positivo número 1, una entonación de mucha flor de jazmín. Número 2, se puede utilizar en una cena romántica. Y número 3, perfecto, porque a los hombres, por lo menos a mi punto de parecer, este perfume gusta muchísimo, Jasmine Noir. Para el caballero tenemos a Chauffeur Ud Malaki, otro perfume que sin lugar a dudas trae muchos recuerdos y es que no es un perfume común y corriente. Es un perfume muy cremoso, una entonación estupenda. El primer aspecto positivo, tiene una cremosidad a la misma vez, tiene una entonación de madera de oud muy rica. Siento que no es un oud medicinal, ni tampoco un oud que tiene olores desagradables. No. Esta fragancia va entonando a un aspecto muy, muy rico tipo gourmand. Número 2, rinde 18 horas en la piel. Así de fácil, con una estela pesada. Número 3, se puede utilizar en cenas muy románticas, porque no es medicinal. Sin embargo, ese toque de oud lo que le ayuda es darle longevidad a la fragancia. Cómo huele sería el aspecto número 4. Tener una sensación afrutada, un poco una sensación cítrica de salida y un envolvimiento de madera. A mí me recuerda tener un aroma a dona, pero agregándole un toque de madera de perfumería. Chauffeur Ud Malaki. Siguientes fragancias tenemos para ella, a Dahlia & Vines Eau de Parfum, de Ness Fragances. Y para él tenemos a Commodity Vetiver. Dahlia & Vines es un perfume espectacular. Este perfume tiene bastante historial y está hecho con una historia que le da Ness Fragances. Primero que todo, en aspecto número 1 positivo, es cómo huele. Va a entonar muchísimo una sensación floral, de principio a fin. Número 2. Más o menos, ¿a qué va a recordar esta fragancia? Muy, muy femenino aroma. Número 3. Se puede utilizar para cenas románticas y para el Día de San Valentín. Utilizar esto es fabuloso. Dura en las damas aproximadamente unas 6 horas en la piel con una estela moderada. Ness Fragances, Dahlia & Vines. Y para él tenemos Commodity Vetiver. Un perfume que sin lugar a dudas es un vetiver que muchos han de decir, no la compro porque no me gusta dar ese aroma a vetiver porque la hace muy madura. Pero aquí están completamente en otro mundo. Este vetiver es un vetiver limpio. Es un vetiver acompañado de tal vez una fruta, tal vez una lavanda, que no le da esa entonación tipo Grey Vetiver de Tomford. Hoy la llevo puesta y me ha encantado la evolución de la fragancia, cómo se va desarrollando en el aroma. Y primero que nada, esa sensación herbal de vetiver no es muy fuerte. Es un vetiver muy equilibrado y completamente diferente a todos los vetiveres que hoy en día están en muchas fragancias de perfumería. Lo veo muy bien y entabla perfectamente bien en personas de 18 años en adelante. Y para salir en una cena romántica y el Día de San Valentín, Vetiver de Commodity es una perfecta pero perfecta opción. Vetiver de Commodity. Y por último tenemos para ella Mancera A Wood Orchid y para él tenemos A YSL Tuxedo. A Wood Orchid es un perfume genial. Siempre encuentro en esta fragancia algo mágico y a mí me gusta también utilizarla. Pero la veo más entonada para uso femenino. Aunque es un unisex, la veo muy cremosa, la veo con mucha flor, con mucha orquídea. Y la veo también con una entonación dulce suave. A veces la fragancia se va tornando un poquito amarguita entre más calor hay. Por eso es mejor utilizarla en un clima templado y en un clima frío. Se puede utilizar de noche, tanto hombre como caballero, pero va perfecto. Esto queda perfecto en una dama, siendo que el ADN va a encajar muy, muy bien. Todas las moléculas de estas fragancias en una dama es estupendo. Eso es Mancera Wood Orchid. Y para caballero tenemos a lo que es YSL Tuxero. Fragancia estupenda. El secreto mío por muchos años que he mantenido sin querer relucir y ya lo hice hace como un mes. Tuxero es un perfume relativamente sexy, seductor, llamativo, interesante. Sus moléculas son muy buenas. Como huele, pues tiene una sensación floral. Hay muchas flores en esta fragancia, pero lo envuelve una vainilla. Sabemos que la vainilla tal vez no es de gusto para muchas personas, pero una vainilla de Madagascar es súper caro. Eso lo estaba platicando hace como dos días con un amigo mío. Que la vainilla de Madagascar incluso llega a costar mucho dinero similar a lo que es el LUT. Acá lo encontramos. Número 2. Dura 10-12 horas en la piel, una estela moderada. Número 3. Se puede utilizar en eventos formales y sobre todo en día de San Valentín. Con este perfume vas a enamorar a tu cita. Tuxero de YSL. Y amigos, cualquier consulta de estas tres fragancias de dama y de estas tres fragancias de caballero, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente la responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.